Tres son los fenómenos operísticos que nacen en la Francia romántica. La gran ópera, la ópera cómica y la opereta. Los puntos de partida para comprender la eclosión de la ópera romántica son estos. La influencia de la elección francesa, el imperio napoleónico y la presencia de Gluck convierten a París en el gran centro de la ópera en los primeros momentos del romanticismo. La clase media, cada día más fuerte, comienza a ir a la ópera y demanda una ópera nueva y espectacular, que se denominará Gran Ópera, concebida para seducir al público a través de los grandes medios que emplea, gran orquesta, coro, ballet, escenarios grandiosos. Por otra parte, Italia encuentra en la ópera el modo de expresión de sus ideales nacionalistas, y más tarde lo hará Alemania. La gran ópera es el relevo de la ópera seria. Sus características son empleos de grandes escenografías y decorados que contienen paisajes, naturaleza, etc. Suelen tener cinco actos, menos frecuentes tres, e incluye todo tipo de teatralidades y sensacionalismos, como la presencia del ballet, grandes masas, ceremonias, confrontaciones, etc. El coro toma más importancia, implicándose en la acción. Usa de una gran orquesta, que deja de ser un adorno para implicarse en el drama. Meyerbeer establece definitivamente el género con sus óperas Robert le Diablo y Los Hugonotes, concebidas para impresionar y subyugar al público. La ópera cómic dejó de desaparecer, evolucionaba, se creó un tipo de obra de gusto naturalista y entretenido para un nuevo público burgués que busca en la ópera ante todo, entretenimiento. Usa el diólogo hablado, es menos ambiciosa musicalmente, con menos cantantes y con orquesta menos numerosa. Lenguaje musical más sencillo, con una melodía más graciosa y sentimental. Los argumentos son una comedia o un drama semiserio. Dentro de este género surgen diversas variantes, la ópera lírica y la opereta. El término ópera lírica se emplea para señalar un tipo de música intermedia entre la ópera cómica y la gran ópera. Su atractivo, como es la cómica, se consigue fundamentalmente a través de la melodía. Su tema es el drama o las fantasías románticos, y es de mayor dimensión que la ópera cómica. El ejemplo más famoso del género es Fausto, Romeo y Julieta, de Gounod, o Sansón y Dalila, de Camille Saint-Saëns. Un lugar especial merecen Carmen, de George Bizet, obra de gran valía en la que el músico se opone a las teorías vagenerianas. La opereta refleja el espíritu del segundo imperio francés con una música sucesora de la ópera ufa y del bodeville, que combina pasajes hablados con otros cantados, y que nos da una imagen perfecta de la sociedad frívola del segundo imperio, pero que, curiosamente, implica muchas veces una sátira social y ridiculización del ambiente de este régimen político. La opereta introduce algunos cambios, como nuevos elementos meriódicos y rítmicos de carácter ciudadano, armonías y texturas muy sencillas, pensadas para un público menos culto, presencia de la danza y de ritmos de moda. Su primer autor destacado es Jack Offenbach, que se hizo famoso a partir de obras como Orfeo de los Infiernos, La Bella Elina y La Vie Parisienne. Este género tuvo también un desarrollo importante en Austria con Johann Strauss, autor del Murciélago, de Inglaterra con Gilbert y Sullivan, con el Mikado. ¡Gracias!